La Antena, la Antena Rexpert informa su carrera de las 4.30 de la tarde, 4.30 de la tarde, en 200 yardas. Cuadra Doctor González contra Cuadra Cerralbo, en 200 yardas. ¡Vamos! Pero que, ¿quién tiene un cal? Pero que la vuelta del hombre... ¡Vaca! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! Comenzó a tejer la red La araña y el Zacatecas Con rumbo hacia Monterrey Se llevaron a esa yegua A jugarle al guachangüel En un rancho en cadereita Muy completo su rival De fina estampa y ligero Al empezarlo a pasear